Si tenemos capacidad, o comenzaban a darles un montón de hormonas, les llenaban de agua y después les daban estrógenos. Para que si un teneo estuviera todo tierno y todo hilo de agua, después tú te comías eso y las mujeres tendrían más estrógenos. Te iba a alterar la regla también. Y si tienes 12, 13, 14 años, es un niño que toma mucha, un chiquillo adolescente que está tomando mucha carne hormonada, con hormonas femeninas, al final no se les iba bien. Claro, como pasa con la soja. ¿Qué pasa con la soja? La soja tiene muchos isofalmones. Un adolescente que tome mucha soja, al final le está alterando sus hormonas masculinas. Una mujer que tome mucha soja, está alterando su producción de hormonas propias. Y el organismo tiene que utilizar su propia producción. Y así es lo que tiene. Hace poco, hace un par de años o así, he oído hablar de los alimentos con polaridad positiva y polaridad negativa. Entonces, no tenía ni idea de lo que era eso, me he alentado un poco y he visto que efectivamente funciona. Claro que funciona. Sí, lo único que no he encontrado ha sido la teoría. Es decir, ¿cuál es la argumentación teórica con respecto de la cual efectivamente podemos sacar una aplicación? Es muy sencillo. Es, o está más de moda, el positivismo, ¿verdad? Hay que ser positivos. Pues fijaos lo curioso. Por lo positivo y por lo negativo. Positivo es porque recibe. Y negativo es porque da. Las cargas. Para que exista el átomo, tiene cargas positivas y cargas negativas. La célula, que es un montón de moléculas, de átomos, con sus electrones, protones, incluso podemos bajar a elementos más pequeños. Tiene que ser, todo tiene su carga, positiva y negativa. Está en constante movimiento. Estamos hablando de polaridad eléctrica, ¿no? Es que todo es eso. Al final es eso, energía. La manzana, con sus hidratos de carbono, o sea, con hidrógenos, cadenas hidrocarbonadas, con oxígenos, nitrógenos, la combinación del hidrógeno con el nitrógeno, con el fósforo, con el magnesio, con el azufre, con el zinc, con el níquel, con el cobalto, no van a estar ya con todos los elementos de la tabla periódica. Combinándose, ¿qué nos dan? Azúcares. Nos dan proteínas, aminoácidos. Juntando aminoácidos, nos dan proteínas. Juntando a broma, nos dan las cadenas de ADN, nos dan RNA, o ya entrar en términos más científicos. ¿Qué es la polaridad? Si tú tienes un exceso de positivo, polo positivo, estás atrayendo y estás descompensando el otro. Es el yin y el yang. El yin es negativo y el yang es positivo. Intercambio de iones. Y el yin negativo se convierte en positivo. Y el positivo se convierte en negativo. Y el negativo se convierte en positivo. Si hay un exceso de uno, va a tender, por naturaleza, a compensarse. El exceso de yin, el exceso de negativo, termina engendrando el yang. El exceso de positivo termina engendrando el yin. Es como el día. El día, ahora estamos en la máxima hora de yang, de máxima carga, y comienza a reducirse. Y al final, se convierte en la noche. A las doce de la noche, bueno, según la hora solar, serían las dos de la mañana, la segunda tarde, las dos de la mañana, siguiendo la hora solar, es la máxima hora del yin. Y después vuelve otra vez a intercambiarse. Cuando una persona es enferma, es una alteración de polaridades. Souten hablaba antes del pH. El pH da dos de electrones. La acidez da dos de electrones. Entonces, un alimento muy ácido está dando electrones. Cuando tiene mucha acidez, el organismo no está enfermo. Para estar en estado adecuado de salud, tienes unas cifras adecuadas de pH, de alcalinidad. Pero si tiene mucha alcalinidad, también estás enfermo. El exceso de alcalinidad termina engendrando acidez, y el exceso de acidez termina generando alcalinidad. Y hay que seguir ese equilibrio. ¿Qué hacen mediante el sistema de la polaridad? Se hace con imanes. Carga positiva, carga negativa. Poniendo un imán en un lugar, poniendo otro, lo que haces es compensar. Y regularlo. Pero claro, no va a estar constantemente. Cuando tú lo puedes hacer desde aquí. Todo lo hacemos desde aquí. Si tú haces en tu mente un pensamiento de pérdida, de disgusto, de territorio, de desgobalización, comien rápidamente tu pulso comienza a alterarse. Y tus alteraciones bioquímicas, relaciones bioquímicas, comienzan a alterarse. Se comienza a funcionar el sistema simpático, de defensa. Comienzas a utilizar, a ver más cantidad de adrenalina. Para que haya más adrenalina, se requiere más colesterol, que es la marca que se carga de sintetizar después la adrenalina. ¿Qué pasa con el colesterol? Ya comenzamos, la polaridad, la adrenalina, el colesterol. Cuando uno cree, o siente, o intuye, y la intuición va por delante, el inconsciente va por delante, siente que va a haber un peligro, les pasa algo a los perros, se ponen alerta. Comienzan a activar todo su sistema defensivo. Comienza a tener más adrenalina. La va a coger del colesterol. Si estamos en una situación de alerta permanente, nuestro hígado tiene que estar aportando colesterol. Pero se nota que después no utilizamos ese colesterol. Tenemos un exceso de colesterol de reserva para poder defendernos. Y una vez que ha pasado el peligro, nos relajamos y entra en funcionamiento a predominar sistema parasimpático. El sistema parasimpático lo que hace es recargar. Va recargándonos. Con lo que hace la noche, durante la noche recargamos. Durante el día vamos utilizando lo que hemos cargado. Pues pasa lo mismo. El colesterol, cuando hay exceso de colesterol es porque no estamos utilizando, estamos reprimiendo esa defensa. Las caries. Las caries no son por el consumo de azúcares. No son por el consumo de azúcares. No son por el consumo de azúcares. Cuando un niño, son frecuentes los niños de las caries, un niño de estado natural, como están los todos están jugando, están peleándose, no pasa nada. Es un trueno. Es su forma de marcar su territorio. Si a un niño, cuando está peleándose con otro niño, va a ser de castiga porque está peleándose, se lo obliga a reprimir su instinto de defensa. Al otro le mordería la yugural, que es lo que haría un perro. Entonces me digo, le llamó a la mujer, que está en el trabajo que no aguantaba más tras se moveres tan fuertes que tenía. Le digo, ¿de qué? Porque me llamé, a ver que se sintió culpable. Hablo con él, un chaval de unos 50 años, y dice, que no aguanto más, no aguanto más, estoy en buen abuelito, he visitado la consulta. Digo, es que, ¿de qué te sientes culpable? De nada, de nada, es que no me siento culpable, que no he hecho daño a nadie. ¿De qué te sientes culpable? Se te sientes culpable. Y me dice, bueno, ¿qué has hecho este fin de semana o la semana pasada que no has hecho otras veces? Digo, bueno, todos los fines de semana voy a hablar de mi madre que no tengo una residencia. Tiene su madre y mi madre, Es que no me queda más remedio. Porque mi trabajo, mis cosas, resulta que es que no me queda más remedio que tenerla. Llevo unos cuantos días que me voy a verla. Porque, no puedo. Sin duda, la culpa está. La verdad es que esa realidad no es como de los tan grandes. En cuanto cuentas una cosa, en cuanto la sacas fuera, te estás liberando ya como una procedencia. El resto, con cuatro, lo que esperaba. Es una forma que tenía en el barato que antiguamente quedaba la profesión. Iba a la cura, le contaba a un padre, me acuso de haber estado follando con el vecino y me triunfa a mi hija. Fue contra la voluntad y me fue contra la alcalde. Bueno, pero bueno, entonces se desolaba. Se desolaba y ya estaba. Sentido culpa de que había estado haciendo la vida. Pero entonces, esa es la cuestión. Al contarlo, la confesión les liberaba. Porque la persona lo contaba. Después de que le encontrabas a un cura callero, un padre callero, te decía, ¡Ay, hija pecadora! Te vas a ir al infierno como te cuero voy a hacerlo, prepárate. Entonces, la madre sentía más culpa, más remolimiento. Y bueno, te vas a arrepentir y te dice, bueno, qué remedio. Te arrepentir. Y yo pues, te asuelvo. Y yo ya no asuelvo, porque vamos a volver a ver dentro un rato, más suelvo de la siguiente. Te vuelvo de la otra. Bueno, pues esa es la historia. La culpa, la madre de las principales enfermedades. Miedo, tratemores, culpa y cabrera. Y desvalorización. ¿Perdón, hay que decirle 50%? 50% de contato, yo lo todo. 50% hay que resolverlo. Lo ha resuelto, y a veces hay que tomar unas patas, recate los perros. ¿Cómo te ayudan? Se guardarían solo. Si tú resulta que te has desagradado pues, una serenidad y un sentimiento de culpa, pues te harías porque te vas a tener infusión de vida en rama o de perico y se te curan la vida. Si no, apenas los deberías que te llevas más tiempo. Resuelve el conflicto. Y en cuanto a otro conflicto y le has comentado, ha resultado la mitad del conflicto. Los conflictos del territorio, cuidado, porque cuando están resulta el conflicto. Y si están estableciendo las opciones del conflicto puede darse un infarto. En esos casos, importante darse masaje a reanimación. El punto de reanimación por excelencia. Dar masaje aquí y pinchar aquí. Por favor, en el cabello no se ha visto que mandan para un infarto o para un vistas que si le da el vistas no es el corazón dentro de la cabeza. Masaje, este punto de la cabeza. ¿Y bien, ¿qué se lo ha dado hecho? Las dos. Aquí y ahí. Esos dos puntos. Cogéis una aguja y pinchar. Pinchar. Aunque esté sin coincidiendo. Ya conseguís sacar a la gente en coma dando masaje a este punto y pinchando ahí. También otro punto para revitalizar en un coma es estos puntos, este, este, este y pinchar aquí. De hecho, mi abuelo el pendiente de tener el punto en que esté es para una cosa. Por ejemplo, tú estés en el punto del ojo como el tengo yo. Yo pongo muchos pendientes en el punto del dolor de cabeza. Para el dolor de cabeza es maravilloso. Poner el pendiente en el punto del dolor de cabeza. Se pone antiguamente el pendiente no era decorativo. Se ponía a niños y niñas recién nacidos para que tuvieran buena vista para ver bien. Se ponía en el punto de los ojos a niños y niñas. En el mazo cuando hicimos el paréntesis todos los adictivos, todos los añadidos no es necesario. Haciendo una buena alimentación sana, sobre todo a base de frutas, durante el balazo y antes y después del balazo es suficiente. Pero el diodos que se absorben de... Los tienes. Todos los alimentos tienen su parte con parte y todo el diodos. Los tienes suficiente. Sino los animales que están patiendo, los vacas, los que están por ahí por el monto, los rojos, los águiles, se alimentan de lo que se van por ahí. Esos son negocios. Igual que la deficiencia con calcio, con todas estas añadidas. Yogur, queso, por favor, natural. Las delacadas, las descremadas, eso es. Eso es. Yo creo que ya en el dios o así es porque nos ibas a enseñar también los ejercicios de los alimentos. Ah, sí. Bueno, sí. Yo recomiendo fruta para alimentarse. ¿Cuántos kilos? Lo que se dice. Sin mezclar. Tu organismo, si lo masticas bien, te va a ir a la alimentación. Masticas bien, saborea, se saborea, hay que disfrutar de la comida. ¿Qué pasa esto? No estamos a disfrutar de... Podemos rápidamente como... ¿No te vas a faltar? Después... No, pero... Ah, en mi caso no es eso. Porque yo disfruto la comida. Como lentamente y como me sigo teniendo mucha más contenta. Porque estás con la espada levantada. Pues debe ser eso porque vamos a... Pues estás con la espada levantada, por eso. Pero en la comida... Estás con la espada levantada. Claro, porque tal. Respira suave, despacio y profundo. Hay lentos, fruta, yogur, queso, cuajadas, kefir, si se toman cereales cocidas, legumes cocidas. Lo que va muy bien tomarse para desparasitarse es tomarse alguna legumbre entera. Tomar dos alubias, dos repasos, o dos flejos, una noche, o dos o planuces. Altracones son fabulosos para regular las diarreas del comestidor. Pero, ¿cómo no? Tragado entero, dos, dos. En vez de pastillas, te tragas dos. Yo estoy tratando la diarretes mediante... Mandando la paciente y les dolen dos alubias o dos altrabuces que se vienen con medicina. ¿Y o qué? Tragadas, como si tuya pastilla. Ah, que alubia no. Alubia no. Alubia es de vera, que llegó alubia es de la quicina. Pero se habla en la oliva. ¿Cuál? Me da igual. ¿A qué rebusias? A todos los días. Todos los días. Sí. Para ver si tomas las alubias. Tenía un lugar que con esto. La pregunta es de la... ¿Para la coexpera? ¿No fue para la leche? ¿Para la leche? Tragadas, además, después las espejas enteras. ¿Y para los niños pacientes que tienen los litros? Darles, como... Si muy pequeños. ¿No? Un poco más daño. Entonces, no saldramos. ¿Sí? ¿Y cuántos? ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? Depende. Depende de las... A las que se tengan. De hecho, deberíamos despalentarnos todos. Todos. ¿No más amistados? Oye, no saldrá. 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 Oye, no saldrá.